Vamos entonces con una serie de videitos, una suerte de episodios que les voy a preparar a propósito de un tema que a mí me llama mucho la atención que tiene que ver con el predominio que busca encontrar la China en el orbe a nivel mundial la China no es cualquier país, la China no es cualquier imperio Estamos hablando de los que están detrás de la Federación Rusa con respecto a esta invasión de hace más de un año a Ucrania La China es el país que en este momento maneja el mercado mundial en términos de comercio La China es el país que está de alguna manera secundando a los Estados Unidos en lo que se refiere a la exploración, el espacio, que no es poca cosa La China es el país que de acá a 4 o 5 años va a ser, 4 o 5 años, 6 o 7 años por ahí la primera potencia mundial en términos de ejército, que no es poca cosa La China es el país que muy a pesar de estar cimentada a partir de un criterio comunista que no es otra cosa que el ejercicio, el control, yo siempre se lo digo tiene una postura absolutamente explícita neoliberal comercial su entendimiento de las transacciones no nacen a partir del control, sino a partir de la liberalización de todo el universo comercial La China es con toda seguridad la primera potencia mundial en términos de comercio La China, escuchen lo que voy a decir es el país que en este momento está incorporando más embajadas representantes, representantes comerciales, representantes diplomáticos a lo largo de todo el planeta Tierra a través de su iniciativa Bell and Road construyendo puentes plantas hidroeléctricas cimientos de agua carreteras incluso interoceánicas es decir, una monstruosidad es decir, lo que la China está haciendo es una cosa monstruosa y solamente lo está haciendo, lo que acabo de mencionar, lo está haciendo hace 20, 25 años el crecimiento de la China tiene más o menos unos 45 años esa es la China con la que nos encontramos en este momento esa misma China tiene un problema de carácter ontológico inherente, inmanente a su constitución geográfica y sobre todo a su historia cultural necesita recuperar Taiwán es quizás la gran intención de Xi Jinping y es quizás la razón por la que aún se mantiene en el poder si Xi Jinping no recupera Taiwán para Mainland China él se va a considerar un fracasado no lo ha permitido ahora bien Taiwán es una isla siempre fue parte de la China pero se forma a partir de su formación última, la contemporánea a partir de 1949 cuando huye todo este este movimiento revolucionario que no habían podido doblegar al Partido Comunista Chino y forman una suerte de nueva república incorporan la democracia que es completamente ajena a los criterios del Partido Comunista Chino y empiezan a formar una gran nación que no es reconocida por yo diría que, vamos no es reconocida casi por el 85% de los países que forman las Naciones Unidas ¿ok? Taiwán no solamente es un ejemplo de democracia sino que yo diría que es entre los cinco países más productivos y avanzados a nivel mundial con una planta generadora de semiconductores que es una monstruosidad hoy por hoy ustedes lo saben no se los tengo que decir yo ninguna planta ningún automóvil ninguna computadora ningún teléfono camina sin un semiconductor ¿ok? los taiwaneses a través de la innovación a través de la creatividad producto de vivir en un país democrático han generado esta potencia de país ¿ok? y digo país entre comillas porque no es reconocido por muchos países del orbe ustedes se sorprenderían pero muchos países no lo reconocen ¿ok? es más tienen mucho cuidado cuando se relacionan diplomáticamente con Taiwán incluso los Estados Unidos de Norteamérica este es el gran problema chino China además tiene otros problemas presenta otros problemas a nivel doméstico ¿ok? recordemos que la China se está incorporando a esta estructura contemporánea venía de ser un país un imperio netamente campesino o por lo menos un 95% o 90% campesino y están conociendo lo que es un poco la vida ¿ok? la vida moderna cuando digo vida moderna la capacidad de poderte comprar un departamento comprarte un automóvil poder pagar educación privada poder viajar al exterior temas que estaban restringidos para los chinos hace más o menos 40 años todo esto cambia con Deng Xiaoping a su muerte los que lo han sucedido en este caso Xi Jinping han continuado esta tendencia este con más ansias de poder ¿ok? y sobre todo con la necesidad de recuperar Taiwán ahora bien el caso de Taiwán siempre nos va a llevar al tema de Hong Kong que no es lo mismo el tema de Hong Kong pasaba por un acuerdo con el imperio británico se cumplieron los 100 años los hongkoneses nunca se han sentido parte de mainland China sin embargo lo han tenido que aceptar a regañadientes pero era parte de un convenio con el imperio británico el caso de Taiwán es diferente es muy diferente el tema es la cercanía la cercanía a lo que debería ser mainland China Hong Kong es una península Taiwán es una isla es una isla que además se va ir asociando y enlazando con el South China Sea y ahí vienen muchos países que van a estar en derredor llámense Vietnam llámense el mismo Japón llámense las dos Coreas y si bajamos un poquito más nos vamos a encontrar con Malasia con Indonesia nos vamos a encontrar con la misma Australia un poquito más abajo al costado de Nueva Zelandia arriba la isla de Benetit es decir es un lío bárbaro no es tan fácil para los chinos no contar con Taiwán por mucho tiempo más para China para la China es 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 un sine qua non recuperar Taiwán lo más pronto posible ahora ¿cuál es el problema? el problema el problema que se presenta en este escenario es muy interesante y tiene que ver con lo que vendría a ser la primera guerra fría que alguna vez acuñó Orson Orwell en 1945 y después escribiría en 1984 un libro que yo no he leído pues yo leo mucho pero yo no he leído a mí no me gusta mucho la ficción pero vamos lo tengo que leer porque es un sine qua non para todo lo que está pasando en este momento pero todos los que alguna vez hemos escuchado de la guerra fría en mi caso personal me tocó vivirla desde que nací me tocó verla terminar esa fue la primera guerra fría ok la cuñor son Orwells me cuesta pronunciar el nombre Orwells Orwells anyway y terminaría terminaría a finales de la década de los 80 con la caída de la ex Unión Soviética muchos regímenes comunistas en fin todos conocemos la historia el tema que se está dando una segunda guerra fría donde queda un queda uno de los participantes de Estados Unidos pero el segundo participante ha sido reemplazado por la China ya no es la ex Unión Soviética ya no es la Federación Rusa es la China y esta esta segunda guerra fría es más letal ese es el problema es más letal porque la tecnología ha avanzado mucho ha avanzado demasiado a tal punto que ya no ya no estamos viviendo lo que alguna vez se vivió en 1962 en la crisis cubana donde Khrushchev ya había enviado a la flota soviética y ya estaba la flota americana lista también para para atacar si se daba el caso además además de la invasión los soviéticos estuvieron a punto de disparar una bomba nuclear a las naves americanas esto hubiera generado una tercera guerra mundial en aquel entonces ok estamos en una situación muy similar con otro participante que es la China la China está detrás de la invasión de la de la Federación Rusa a Ucrania hace más o menos 14-15 meses corríjame si estoy equivocado Putin invade Ucrania porque sabía que tenía detrás a Xi Jinping ok es la única razón por la que invade si no no hubiera invadido y es la razón por la que se sostiene hasta el día de hoy es la China la que está detrás de la Federación Rusa y los mantiene vigentes todavía pretendiendo resolver este esta esta invasión ok que a mí me parece que no va a pasar de los tres años a mí me parece que al tercer año se van a tomar decisiones de paz y cosas por el estilo y esto va a significar la derrota de Putin y muy posiblemente lo van a desbarrancar de del poder ok no nos olvidemos que son son países que se basan en el ejercicio del control el ejercicio del control la Federación Rusa en este momento manifiesta una conducta completamente neoliberal de comercialización a rajatabla este no hay forma de pararla los rusos están tratando de vender todo lo que puedan y si tienen que importar importan es decir capitalistas al mango al mango después de 72 años de comunismo ok para que vean yo siempre se los digo acá no hay izquierdas no hay derechas nada de eso existe todo lo que existe es que es lo que quieres para ti y para la economía de tu familia yo siempre se los digo ok anyway entonces el escenario que se presenta es una segunda guerra fría la segunda guerra fría muchos la empezaron a acuñar a partir de del 2017 2018 más o menos se empezó a acuñar esta esta segunda guerra fría un poco lo que pasó con la compañía de telecomunicaciones china Huawei en Estados Unidos no existe no sé cómo se pronuncia en castellano Huawei y se le impidió el acceso a Estados Unidos por considerarla que se trataba además de un mecanismo de espionaje los chinos con lo cual yo estoy de acuerdo Australia siguió los pasos de Estados Unidos ya estaríamos viviendo una segunda guerra fría con el punto de focalización en Taiwán ahora bien el escenario es diferente es diferente porque Estados Unidos no solamente dejó Afganistán hace más o menos unos dos años en el gobierno de Biden como él se había comprometido con la población americana antes de que voten por él y derrotar a Trump en unas elecciones legítimas a pesar de que yo soy republicano yo considero que las elecciones fueron legítimas en este momento lo que estamos viviendo lo que estamos viviendo es esta emergencia americana de tener que tomar una decisión y que no pase lo que pasó en el año 73 cuando los Estados Unidos de Norteamérica en realidad con Nixon y Kissinger de alguna manera le dieron la espalda a Israel y le dijeron loco te tienes que poner las pilas porque no podemos estar detrás tuyo todo el tiempo ni el Imperio Británico o te pones las pilas tú o te terminan comiendo todos tus países vecinos y fue ese el momento en que los judíos en Israel tomaron la decisión de armarse hasta los dientes y sobre todo el tema de la innovación y la creatividad un tema muy importante que solamente se da cuando existe una alianza interna en nuestros países es por eso que los países no deben estar divididos tiene que haber un acuerdo doméstico en términos en términos de política no solamente de defensa nacional sino sobre todo de creatividad e innovación cuando Estados Unidos de alguna manera le da la espalda le da la espalda espalda su espalda a Israel en el año 73 es ahí cuando Israel empieza a crecer y empieza a apostar y al día de hoy le está metiendo más del 5% de su producción a defensa nacional lo cual yo estoy completamente de acuerdo ok cosa curiosa Taiwán con todos los problemas que tiene solamente asigna el 2.1 o 2.2 de su producción a defensa nacional teniendo a la China que se la quiere comer ok para que ustedes tengan una idea Taiwán no debe es mi opinión no debe estar a la expectativa de que Estados Unidos la defienda si aconteciera un conflicto yo les tiro la posta en este momento yo les digo lo que va a pasar Estados Unidos se va a tirar para atrás se va a tirar para atrás Estados Unidos está cometiendo el gravísimo error que cometió Inglaterra de pretender desviar a Alemania en dos oportunidades antes de la segunda guerra mundial y Alemania terminó invadiendo Polonia en el año 39 ok Estados Unidos está tratando de amenazar a la China cuando en realidad apenas la China invada Taiwán los gringos se van a hacer un lado van a enviar uno que otro buque pero se van a terminar retirando porque los problemas domésticos en Estados Unidos son terribles son cosas que yo les vengo diciendo a ustedes se los he comentado aquí hay un problema muy serio un tema económico muy serio la deuda americana es de 34 35 trillones de dólares han caído varios bancos hace no sé dos o tres meses cayó el Silicon Valley Bank cayó el Signature Bank ayer o hace dos días o hace tres días cayó el First Republic Bank todos estos bancos son asociados a corporaciones que invierten en San Francisco en toda la zona de creatividad ahora bien ¿por qué es necesario que exista unicidad un pensamiento muy similar en términos de los políticos americanos? porque si no se da ese caso la China va a aprovechar esta división americana y va a terminar invadiendo Taiwán y los americanos van a estar divididos al estar divididos va a pasar un poco lo que pasó con Taiwán los americanos estaban muy divididos hasta que finalmente lograron con Kissinger y Nixon lograron comprometerse en una unidad como país como nación es por eso escuchen lo que les voy a decir es por eso que a la llegada a la llegada de Ronald Reagan en el año de 1980 cuando sucede a Jimmy Carter Jimmy Carter mucha gente dice que fue un zapato de presidente a mi me encanta Jimmy Carter a mi me encanta a mi me encanta a mi me encanta puso una Jimmy Carter puso en el año 76 77 puso unos paneles de energía solar en la Casa Blanca loco y hoy estamos hoy es pan de todos los días el flaco se anticipó más de lo que ustedes se puedan imaginar cuando llega cuando llega Ronald Reagan lo que hace es generar esta unión entre los americanos independientemente de que tenía mucha oposición logra generar esta unión entre los norteamericanos es Jimmy Carter el que facilita el proceso de amnistía donde más o menos 3 millones y medio de inmigrantes se hacen inmigrantes legales pasan a una residencia permanente después una ciudadanía y es en esos momentos en los que Estados Unidos empezó a atraer muy buen talento extranjero ok este país vean lo que es esto vean lo que es esto solamente puede crecer con el talento extranjero no puede crecer de otra manera y ese es el caso de Elon Musk Elon Musk era Elon Musk en South Africa y era Elon Musk en Canadá pero fue Estados Unidos la plataforma que le ofreció a él hacer todas las locuras que está haciendo en este momento es gracias a Estados Unidos gracias a este país que Elon Musk pudo ser quien es Estados Unidos se tiene que focalizar en la creatividad en la innovación esta es la fórmula para doblegar a la China nadie quiere ir a la China ningún inmigrante escuchen a cualquier fulano nadie quiere inmigrar a la China la China cuenta con su propio talento Estados Unidos se puede dar el lujo de recibir inmigración calificada de gente que venga acá a crear más América América le dice los gringos llaman América su país los españoles en Europa también le dicen América a este país yo le digo porque yo así lo escucho todos los días así que para qué pelear ven y voy esa es la gran fórmula americana la gran fórmula americana siempre ha sido la innovación y la creatividad es por eso que los gringos están pensando llegar a Marte mientras tú y yo nos estamos arrancando los huevos los gringos están pensando llegar a Marte es por eso que en la década de los 80 cuando Ronald Reagan genera esta esta unión entre los partidos políticos acá no existen las izquierdas las derechas nada de esas estupideces ahora eres conservador o eres liberal se acabó todo el mundo persigue lo mismo tomarte un six pack listo acá no entran los americanos no entran en vainas que yo soy de izquierda yo soy de eso nada de eso ¿qué es lo que quieres? un six pack y tú otro six pack listo está bien vamos tiremos para adelante juntos se acabó los gringos piensan de esa manera es por eso que lanzaron Silicon Valley en San Francisco es por eso que a partir de la década de los 80 surge un Steve Jobs surge un Bill Gates años después surgiría un Elon Musk surge un Phil el de PayPal surge mucha gente mucha gente que en este momento vamos los que lanzaron Google son dos o tres son extranjeros es más uno es de la ex Unión Soviética surge el Zuckerberg en Harvard es decir cuando tú permites la creatividad cuando tú permites la innovación el país tira para adelante ahora bien entonces qué es lo que está sucediendo Estados Unidos y esta es mi forma de entender lo que pasa a nivel mundial tiene que tener mucho cuidado el detonante de la primera guerra fría fue la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur ok en 1950 todo lo que había de alguna manera predecido todo lo que predijo Orson Welles en el año 45 se terminó dando él predijo que iban a ser tres potencias nucleares Estados Unidos la ex Unión Soviética y la China incorporó a la China él se dio cuenta que la China en un momento iba a ser potencia nuclear no se equivocó tendría que leer el libro 1984 lo voy a leer lo voy a comprar lo voy a comprar pronto esta semana seguramente lo voy a comprar tengo que leerlo es una obligación ese fue el detonante luego vendría la amenaza desde Cuba por supuesto nueve años después Fidel Castro tomaría el control el ejercicio del control régimen castrista de Cuba el ejercicio del control pero ahora que se terminó la primera guerra fría estamos viviendo la segunda guerra fría y es una segunda guerra fría en la que Estados Unidos se ve obligada a mirar de soslayo todo lo que está pasando Estados Unidos es mi opinión personal se tendría que lavar las manos lo digo porque es mi forma de entender las relaciones internacionales ¿qué gana Estados Unidos? escúcheme ustedes al meterse con una potencia mundial que tiene a Taiwán ahí a la vuelta de la esquina y que Estados Unidos no va a poder hacer mucho ¿qué es lo que gana? movilizar a Japón movilizar a Corea del Sur movilizar a la NATO ¿qué es lo que gana? no va a ganar mucho no va a ganar mucho hay un problema muy serio cuando el imperio británico pierde el canal de Suez en 1957 a manos de Egipto la libre esterlina pierde valor en aquel entonces estaba en 4.5 4.6 4.7 4.8 por dólar hoy por hoy cuando el imperio británico perdió la hegemonía a nivel mundial escúcheme lo que les estoy diciendo en el año 57 en plena primera guerra fría estamos en la segunda diferentes participantes el Reino Unido empieza a perder el valor de su moneda tanto que más adelante no se unirían al euro la libre esterlina sigue vigente pero ¿a cuánto está con los americanos en este momento? no sé corríjame si estoy equivocado está en 1.2 1.3 1.4 no tiene más valor ¿ok? no solamente perdió la hegemonía a nivel mundial sino que el valor de su moneda perdió peso eso es lo que busca la China en este momento si toma Taiwán va a buscar que el valor del dólar pierda peso el valor del dólar pierda peso si Estados Unidos si la China toma Taiwán Estados Unidos pierde la hegemonía escúcheme lo que les estoy diciendo esto es muy importante Estados Unidos pierde la hegemonía militar a nivel mundial y si pierde la hegemonía militar a nivel mundial en muy poco tiempo en muy poco tiempo va a perder la hegemonía mundial en términos de su moneda el dólar ahora bien ahora bien gracias a Dios hay otras monedas dando vueltas gracias a Dios está el euro gracias a Dios está el dólar canadiense gracias a Dios está el dólar australiano gracias a Dios hay otras monedas pero el dólar muy posiblemente si la China toma Taiwán se lo voy anticipando a mí me parece que va a pasar lo que pasó con Israel en 1973 Estados Unidos se va a lavar las manos ok se va a lavar las manos por muchas razones Estados Unidos acá los gringos vienen de la crisis del 2008 fue una crisis muy fuerte muy fuerte la crisis de bienes raíces la crisis inmobiliaria la crisis financiera de los bancos ahí cayeron Bernsteins Lehman Brothers ahí cayó mucha gente fue un desastre completo funny mind fue un desastre completo que Barack Obama resolvió un año después el 2009 cosa curiosa nadie se lo reconoce un gran presidente Barack Obama ok un gran presidente yo le tengo mucho cariño a Barack Obama Barack Obama Barack Obama no soy opositor de él pero un gran presidente un gran luego lanzaría el Obamacare una cosa maravillosa para este país ustedes no se pueden imaginar yo conozco bastante este país lo conozco desde chiquito ok yo estudié acá estudié en el Detroit West de Chicago hice freshman hice senior en el Hudson High School de Los Ángeles yo conozco este país lo he conocido desde chiquito loco estudiaba en el Hudson High con unos con unos gringos que tenían el pelo hasta acá miren hasta acá unos gringos que me decían Miguel loco Mickey me decían Mickey Mickey loco tienes que escuchar los Chili Peppers pero me decían tienes que escuchar a Wayne Halen tienes que escuchar Metallica y por eso yo escucho esa música porque desde niño la escucho no les gustaba mucho en el West Coast no escuchan mucho Ramones eso es del East Coast de Nueva York eso es otra cosa pero ahí empecé a escuchar todo eso y después vendrían los Guns N' Roses dos, tres, cuatro años después muchas bandas en aquel entonces estaban también las bandas británicas Judas Priest había muchas surgió también Motorhead muchas bandas pero yo recuerdo esas bandas ok anyway entonces ese es el gran dilema Estados Unidos está a punto de perder su moneda y esto está a punto de suceder en cualquier momento a la vuelta de la esquina hace no sé 14, 15 meses la Federación Rusa tomó Ucrania y se encontró con una sorpresa el pueblo y Silinsky y finalmente va a ser derrotada pero la China está detrás pero la China dice bueno está bien esto acá me salió el tiro por la culata pero cuando yo tomé lo mío no me va a salir el tiro por la culata cuando yo tome lo mío cuando yo tome lo mío nadie se va a meter conmigo ni la OTAN ni Estados Unidos ni Australia que está abajo al ver que Estados Unidos no mueve un solo dedo no va a ser absolutamente nada ahora bien ¿cómo queda ¿cómo queda Taiwán? entiendan el criterio de la China es un criterio comunista pero su forma de entender el mundo es a partir del comercio el entendimiento del mundo de Taiwán es a partir del comercio lo que van a hacer es simplemente se van a retroalimentar en una suerte de osmosis el uno al otro lo que no quiere perder Taiwán es el estado de derecho su democracia es la razón por la que están luchando Taiwán no está luchando por un tema económico el tema económico lo tienen resuelto Taiwán está luchando por su libertad porque una vez que la China te absorbe te impone el ejercicio del control que no solamente pasa por el control sino que pasa por algo muy importante escúcheme lo que les voy a decir por la vigilancia es por eso que la toma esta iniciativa de Bell & Road en el África es temible porque lo que quiere imponer la China es el control y la vigilancia con el paso del tiempo una vez que los tenga agarrados financieramente porque no le pueden pagar las deudas que le tienen empieza el ejercicio del control y la vigilancia y eso es lo que no quiere Taiwán por eso es que Taiwán con toda seguridad se va a defender los taiwaneses se van a defender y los gringos no se van a meter se van a lavar las manos un poco lo que pasó hace dos años en Afganistán se van a retirar no se van a meter en ese lío no se lo voy anticipando no se van a meter en ese lío y si no se mete Estados Unidos la OTAN tampoco se va a meter porque no son unos idiotas aparte eso generaría una tercera guerra mundial y nadie quiere una tercera guerra mundial en conclusiones lo que le conviene al resto del mundo es que se dé la paz entre la Federación Rusa y Ucrania que se termine ese conflicto que se haga a un lado a la China y que la China comience la iniciativa de tomar Taiwán para que ese tema también quede resuelto ¿cómo queda resuelto? queda resuelto en favor de mainland China nosotros vamos a ser simplemente observadores pero se nos evita una tercera guerra mundial que para mí sería ya el principio del fin del mundo loco ese es el fin del mundo loco puta madre la tecnología actual es una locura acá te meten un plomo loco y revienta toda esta ciudad toda esta ciudad así de simple así de simple por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando cuando el imperio británico pierde el canal de Suez a manos de Egipto en el año 57 el imperio británico si pierde su moneda pero luego por el año 61 saldrían los Beatles el año 61 el año 66 ganarían un mundial en su casa lo ganaron igual y después sugirían tantas bandas los Rolling Stones aparecerían ahí a la vuelta de la esquina 6-3 6-4 6-5 Durán Durán aparecería no sé 79 80 ¿cuántas bandas? Joy Division Joy Division ¿qué banda? por Dios ¿cuántas bandas? The Cure aparecería en el año 77 78 Queen Freddie Mercury bueno que no era británico era de Zimbabue familia hindú pero de Zimbabue África y así se cuenta la historia ¡loco! así se cuenta la historia no le conviene no le conviene a Estados Unidos que está se metiendo en esos líos no le conviene Estados Unidos tiene que reducirse ahora a sus problemas domésticos que son bien jodidos bien jodidos es cierto el desempleo en Estados Unidos en este momento es del 3.5 4% como mucho no tenemos mucha inflación ¿qué es? como mucho Estados Unidos va a cerrar el año con una inflación de 7, 8% no es mucho corríjame si estoy equivocado de repente estoy equivocado no es mucho por ahí 10% es un país que anda medianamente bien pero hay unas crisis que se están manifestando en los bancos siempre han caído bancos pero la caída en términos de dinero perdido es muy alta en el 2007 2008 cayeron más o menos 150 160 bancos y se perdieron más o menos unos 390 billones de dólares ahora en lo que va del año han caído 3 o 4 bancos nada más pero la pérdida de dinero que arrastran estos bancos es de casi 500 billones de dólares más que lo que se perdió en el 2007 2008 cuando solamente cayeron cuando no solamente cuando solamente vamos a refraciar otra vez cuando cayeron 160 bancos por ahí más corríjame si estoy equivocado también es decir acá en cualquier momento se viene una crisis muy fuerte económica me refiero ok y aparte yo les dije ustedes no me están escuchando de repente de Latinoamérica acá se han perdido los valores para que ustedes se entiendan ok acá acá loco ya ven acá una una chiquita de de 7 8 años se siente varoncito los padres van al médico sacan una autorización y le están cercenando los pechos es decir ya esto es una locura acá esto es una locura lo que estamos viviendo en Estados Unidos es una locura esto es Sodoma y Gomorra Sodoma y Gomorra se han perdido muchos valores ok se han perdido muchos valores y no pueden ser contenidos por el Bible Belt hay algunas comunidades mantienen sus valores pero esto se está viniendo abajo el tema es no empeorar la situación involucrándonos en una guerra que en realidad es muy lejana a nosotros loco un poquito lo que pasó con la exonio soviética cuando tuve el problema de la bahía de los cochinos en el año 62 con Kennedy estaban muy lejos de Estados Unidos pero claro era la tentación de estar a 90 millas de más o menos unos 150 kilómetros de la Florida acá donde estoy ¿qué hace Estados Unidos? ¿qué harían? ¿ustedes saben lo que costaría una tercera guerra mundial? puta madre pero la ambición del ser humano la ambición de Xi Jinping que quiere quiere terminar su mandato tomando Taiwán hay fuentes internas que acusan haberlo escuchado declarar yo no me retiro del poder antes de tomar Taiwán no lo duden este flaco va a terminar tomando Taiwán y es mejor que los Estados Unidos de Norteamérica no se metan el imperio británico cuando perdió el canal de Suez tiró para adelante perdió cayó su moneda pero tiró para adelante Estados Unidos tiene que hacer lo mismo es demasiado es demasiado es demasiado así se cuenta la historia loco así se cuenta la historia a veces tienes que velar por tus propios intereses ¿ok? lamentablemente la vida es así la vida es así loco a veces tienes que decir puta madre sí, yo creo en los derechos humanos yo creo en esto yo creo en lo otro pero esta situación va a empeorar las cosas sí, yo dije que iba a proteger Taiwán sí, loco pero ¿a costa de qué? ¿a costa de qué? ¿cuál es el precio que vas a pagar? yo soy Miguel desde South Beach, Florida Dios las bendiga ¿ok?